Alegría, Silvia quiere cantar Fausto la Lanza al Mundo en este momento así. No hay que escapar por esa puerta, que bailas para no verte nunca más y ser valiente, decirte que tu vía estoy mejor que me depender. Alegría, Silvia quiere cantar Fausto la Lanza al Mundo en este momento, que bailas para no verte nunca más, que bailas para no verte nunca más, que bailas para no verte nunca más. Aunque así no va en ti, no hay nada más, que bailas para no verte nunca más, que bailas para no verte nunca más. Aperlen a mi madera, Silvia quiere cantar Fausto la Lanza al Mundo en este momento así. ¿Cómo no olvidas que me vuelva a equivocar? ¿Cómo no olvidas de eso? Te caes lo que no vengo jamás y te valientes Decirte que en tu vida soy mejor, vuelve tu mente A él sobre el tiempo como a mirar, ella me da sangre como a mí Porque en mi cuerpo no veo que en mi fuerza me quiera La mujer me cae y vuelve a parar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo de tu vida Porque en mi vida me cae y la verdad La mujer me cae y vuelve a parar Qué ganas de no verte nunca más